Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de Cine Remedio, les comento que en breves minutos vamos a ser testigos de la conferencia de prensa del conciertazo de salsa Los Grandes 2 Esta segunda edición que reúne a cuatro talentos, Willy Colón, Oscar de León, Luisito Carrión y Roberto Blas Así que no te despedes de Cine Remedio Bueno, hay muchos motivos y el primero es que Dios nos ha traído aquí para poderle regalar nuestra música con mucho amor Y agradecido de que nos reciban siempre, sentimos muy contentos y honrados de ese privilegio Bueno, yo lo tengo, estoy ahí y después de ocho años de no haber ido, estoy complacido y gracias a la vida de Dios por permitirnos este momento y que nos falta Bueno, agradecido de la bondad de Dios para con nosotros y para con ustedes y muy contento de todo corazón de que nos reciban con ese amor que siempre nos reciben Las expectativas son muchas, porque Perú siempre se ha caracterizado por conocer muy bien lo que es de género y lo ha apoyado siempre Expectativas, como te digo yo, que ustedes disfruten de nuestra música, que la pasen bien, que disfruten y canten con nosotros las canciones que ustedes conocen Que ustedes han colocado entre las mejores, pues, ellas Amparo Bonambita Amparo Bonambita Y Gisela Bonacáce Y la Feria del Hogar Definitivamente, la Máquina del Sabor, la Feria del Hogar, la Chosa Náutica, la Marihuana Encendía Y mucho ceviche Bueno, las vivencias en la Feria del Hogar fueron óptimas, fueron algo que quedaron en nuestro mente, en nuestro recuerdo Abojando porque se repite algo similar Desde Cartagena no he escuchado más nada, vi a través de Youtube a Amita, un grupo Me pareció muy bueno porque es un grupo tradicional, y vi calidad en él, pero honesto no conozco más nada Hay que descubrirlo De igual manera, ustedes saben que yo vivo en Puerto Rico y, pues, desafortunadamente a veces en Puerto Rico no llegan todos los productos, ¿ves? Pero aquí en Perú hay grandes talentos, hay grandes talentos, jóvenes, Renzo, hay otro muchachito más que se me olvida el nombre Pero de Perú se pueden decir muchas cosas Bueno, en mi caso me rinde el honor, le doy las gracias y simplemente apoyar Eso está interesante porque tú sabes que cuando surgen ese tipo de programas, en mi opinión personal Pues, refleja que la labor que uno hace, pero uno lo hace con mucho respeto y con mucho amor, ¿me entiendes? Para el mundo y que honren a uno y que hagan ese tipo de programas simulando a la carrera de uno Fantástico, eso está bello, bello Hay algunos que se parecen, algunos que no se parecen, pero vamos, caminando Más salsa que pescado, más salsa que pescado Más salsa que pescado Bueno, como ustedes saben que hay varios artistas en esta ocasión Pues está Willy Colón, el maestro Oscar de León, Roberto Blades, creo que hay dos artistas más Pues el tiempo es pequeño, o sea, y apenas no se puede hacer muchos temas Pero se van a hacer los temas que ustedes conocen, los temas que ustedes conocen y que ustedes cantan Una tremenda señora, hermosa señora, inteligente señora Ahora me informaron que ella es directora del canal donde ella comenzó como empleada Eso me complace mucho y la felicito Como dice Oscar, yo solo sé que no sé nada Bueno, en el caso mío, yo estoy trabajando unos temas ahí Pero como tú sabes que ahora pues ya disqueras no existen Todo tiene que ser a pulmón record Y uno tiene que ir lentamente pues Porque yo no tengo un padrino detrás que tenga plata para tú entiendes el asunto Pero ahí vamos poco a poco, poco a poco Yo tengo un tema ahora actualmente que lo pueden conseguir en YouTube Se titula Luisito Carrión, histeria O sea, simulando el grito de guerra ese ¡HISTERIA! Composición de Víctor Manuel En el caso de Oscar de León Ahí eso no tiene que estar haciendo porque todo lo que hace Oscar de León es bueno ¿Me entiendes? Eso es un número de unas cuestiones de ellos allá Pero lo que nosotros hacemos, lo hacemos con afecto, con respeto y con mucha dedicación Y todo, o sea, hablo por mi hermano, ¿no? Y casi papá Todo lo que ha hecho Oscar de León desde que comenzó Desde la letra A, delante de Dios Todo es bueno Tanto en sus producciones como lo que hizo con Dimensión Latina Oscar de León ya solo Con colaboraciones, todo ha sido bueno Y lo que falta Y lo que falta es que todavía estamos haciendo tiempo Bueno, ahí el tema que va de inicio de él llorará Ustedes que es uno que eres Pero yo a ti te quiero Siempre tú me esquivas De alguna manera Eso es lo que vas a escuchar esta noche Y el público se va a cargar En el caso mío De dirigir el repertorio Muchas gracias por habernos soportado un rato, Carrión Así es Así que lo vamos a esta noche Ahí en el estadio ¿Cómo se llama el estadio? San Marcos San Marcos Mi nombre es Luisito Carrión Los invito a nombre de Cine Remake Para que hoy estén en San Marcos En el espectáculo donde va a estar Oscar de León, Willy Colón, Luisito Carrión Y Roberto Vlade Con mucha salsa Ahora me ven Ahora no me ven No me ven No me ven